Los dos capitanes han nominado los siguientes jugadores para los partidos individuales. Para Argentina, Juan Mónaco y Carlos Belloc. Para Alemania, Philippe Komschreiber y Florian Maia. Según las reglas de la Copa Davis, mañana viernes el número uno de un equipo va a jugar con el número dos del otro equipo. Los cuatro nombres están ahora aquí y pido a Tulio que coge una bola para determinar el orden del juego para el viernes. Es Philippe Komschreiber. Eso significa primer partido el viernes Carlos Belloc con Philippe Komschreiber. Segundo partido, Juan Mónaco con Florian Maia. Los capitanes también han nominado los equipos de dobles. Para Argentina es David Nalbanian y Horacio Ceballos. Y para Alemania, Christopher Kass y Philippe Komschreiber. Yo siento que es una obligación que tenemos, ¿no? Representar los colores del país, digamos, no se elige, se siente. Y es algo que le debemos también a la gente en el apoyo incondicional que nos va dando a lo largo de nuestra carrera. Y no solo de profesional, sino por ahí de chico también, que eran muchos menos, obviamente, los seguidores que teníamos en el mundo del tenis. Pero creo que es una forma también de devolverle a la gente las madrugadas que se quedan despiertos, el apoyo, el aliento en la calle, en todos lados. Y representarlos así hay que tratar de hacerlo de la mejor forma. Con David yo intento apoyarme más en él que en mí. Creo que él es un jugador con muchísima experiencia, que ha ganado muy buenos partidos, a los mejores jugadores del mundo. Entonces intento tomar eso y tratar de que él lleve el equipo al hombre. Estamos muy bien entrenados estos últimos 10 días, así que bueno, ya con ganas de entrar a la cancha y empezar a jugar por el país. Va a ser una serie complicada, pero bueno, nosotros estamos bastante bien, tenemos un buen récord jugando de local, nos motiva muchísimo jugar la Copa Davis. Sabemos que la gente que va a venir nos va a apoyar muchísimo y eso para nosotros es un plus de energía que intentaremos plasmarlo mañana en cancha. Es un sueño poder abrir la serie, siempre es especial poder empezar el viernes jugando el primer partido. Pero bueno, uno se fue mentalizando ya hace varios días porque estaba entre las posibilidades. Así que bueno, estoy tranquilo de que me preparé muy bien, que cada día dejé todo lo que tenía. Me siento confiado, preparado. Así que bueno, vamos a ver mañana cómo se presenta el partido y ojalá que podamos empezar la serie ganando ese primer puntito. Nosotros estamos con mucha expectativa, estamos bien preparados, llegamos bien a la serie. Una serie que va a ser complicada, va a ser muy pareja, pero es una serie que tenemos posibilidades de ganar y también tenemos posibilidades de perder.